Hola, hola. Hola, buenos días. Aquí estamos hoy en otro día. Hoy es lunes. Hoy mis hijos no fueron a la escuela. Apenas están queriendo levantar ellos ahorita. Y este... Hoy nos amaneció nublado. Un poco fresco, pero no exagerado, nomás un poquito. Ya se esperó. Alexis, ¿qué hay, mi amor? No. No, ve, ponte tu ropa. Ponte tu ropa. ¿Por qué? Porque ese año siempre hasta para mí se encuera. Bueno, se encuera para andar aquí con ti más para dormir. Ve, ponte tu playera. Ok, ve, ponte la. Ok. Y este... Pues aquí andamos. Empezando nuestro día. O aquí para mis hijos no hubo clases. No sé en otras partes, pero aquí no hubo clases en California. Y este... Tampoco para el otro lunes hay clases, así que... Está bien. A ver, ven, mi amor. Me viene mi gordo. Ah. Hola. ¿Cómo amaneciste, Alexis? ¿Bien? ¿Amaneciste bien? ¿Bien? Bien. Bien, qué bueno. Dile buenos días. Oh, estás bailando. Oh, Dios santo. Ok. Bueno, ese es el gordito. Él siempre, él despertando, él siempre anda feliz. Él nunca despierta enojado. ¿Van a creer? Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo le hace mi gordo? No sé. Él nunca despierta enojado. Para nada. Para nada. Me preguntan que cómo hago mi batido. Ah. Yo les enseñé la primera vez y no lo seguí mostrando porque no pensé que fuera necesario. Porque, bueno, es de lo más sencillo. Nada más lleva dos plátanos. Lleva un pepino. Ah. Dos tazas de espinacas. Y una taza de agua. Es todo lo que lleva. Yo lo muelo en la licuadora. Y es todo. Con el mismo plátano, se pone dulce y se pone muy bueno. Pero es todo lo que yo hago, no hago más. Ah. Sobre el ceviche también de Chile. El Chile Poblano. Todos los ceviches también igual. Yo en cada video, donde ustedes miran eso. Yo ahí les puse, ahí les puse que lleva cada uno. Ah. Y este, bueno, pues no es, no es ningún chiste porque, digamos, en cierta manera, pues, cada quien le va a poner lo que quiere. Pero, igual, este, en los videos está. Ok, mi amor. En los videos está las recetas de eso. Creo yo que les dejé ahí. Trate de dejarles por escrito también que tanto lleva cada uno. Y bueno. Yo ahorita voy a tomarme un poquito agua. Eso, niño, les hice arroz con leche ayer. Que yo, desde cuando me pide arroz con leche. Le hice arroz con leche y ahí quedó otra para que desayune. Yo voy a hacer este, mi licuado. Mi batido ese. Este, pero también hoy tengo ganas de ir a probar la cebolla. Hoy, por fin, quiero ir a probarla. Y este, el, pero lo curioso que en el lugar ese, en el albergue, bueno, yo no sabía. Abren hasta las 4 de la tarde. Y si me hace raro, pero bueno. Abren hasta en la tarde, así que todavía nos falta un rato. Y este, pues ya, ya veremos. Vamos a ver qué. O no levantamos algo tarde. Porque ayer, bueno, ayer ha tenido que hoy no van a la escuela estos niños. Nos desvelamos todos los tres. Nos dormimos, yo pienso que cerca de las 3 de la mañana. Mirando televisión y aquí y aquí y allá. Entonces, yo me desperté desde hace rato. Pero no me levantaba igual. Nomás estaba ahí sentada mirando aquí y allá. Contestando unos comentarios y eso. Pero este, pues ya había sido día de flojear aquí y allá. Bueno, mis plátanos ya se pasaron de maduritos. Como dicen, ya, ya están. Ya no es para allá que para acá. Pero, este, voy a calarle. Porque así le calé la vez pasada. Como están maduros, no importa. Porque como van a ir molidos junto con el batido. Y al contrario, se ponen más dulces, están más buenos. Bueno, entonces, voy a usar estos. Y ya estos me caerían para mañana. Entonces, no quiero tirarlos. Voy a usarlos. Y este, voy a... Esto lo que quiero traer es un limón de acá de afuera del garage. Para echarle aquí a mi agua. Aquí estamos echando un arrocito con leche. Gaby, el arroz me encanta. Arroz con leche. Y a Yori también. Yori es su favorito. Él siempre. Mami, un arroz con leche. Y mami, hazme esto. Nada más que me usan con pasas. Pero a él no. Así que no le eché. Y miren, ayer... El vecino me trajo esas naranjas. Ayer en la tarde vino. Ya me dijo que... Que, pues, que él tiene muchas naranjas. Que si no quería. Que por mis niños. Que por mí. Que sabe y qué. Y le dije, sí, claro. Y están deliciosas. Parece que dice que su cuñada, su hermano, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Tiene un árbol de naranjas. Tienen bastantes. Así que dice que decidió, bueno, traer y para darnos. Están muy ricas. Y saben que mi arroz con leche esta vez lo hice diferente. Bueno, yo no le había echado. A lo mejor usted decía yo no. Este, le eché piloncillo. Mejor. Hice... Puse mi agua con canela. Ya luego, este... Que hirvió, le eché el arroz. Y ya, nada más que se acabara la agüita. Que se hubiera también ya cocido el arroz. Le eché la leche. Y ya le eché piloncillos chiquitos. Le eché, yo pienso como cinco o seis. Se los eché. Quedó muy rico. Y azúcar quedó... O sea, ni le faltó ni le sobró. Y me gustó el sabor que agarró con eso. Delicioso. Así que... Bueno, yo voy a comer mi... Y eso, niños, no sé. A ver si nomás se levanta y corre a ver la televisión. Te voy a traerlo ya para que vengan los dos a que coman algo. Y quiero este... Al menos porque... Este... Pues son las doce. Y ya abren hasta las cuatro. Entonces ya es poquito tarde. Y luego aparte... Quiero ir yo nomás por favor a la cebolla. A ver qué tal. No sé ni si estará bueno ahí para que coman ellos. A ver qué dicen. Yo pienso que... Que hay algo bueno que nos guste pues. Pero como queramos sacarla de ese lugar. A ver qué sale. Y bueno. Me están preguntando también. Porque ahí bueno. Ahí les comenté en el... El video que les puse. El último vlog que les puse. Les comenté de mi labial. Me encantó. Porque son de los que... Duran todo el día. Que le quieren el nombre. Bueno, ahorita voy a traerlo. Pero también otra persona me pide que... Cuál es este... Para esconder las ojeras. Yo en realidad las ojeras yo no sé. Porque yo lo único que uso... Ustedes no son más lo que yo uso. También me están pidiendo... Varias personas... Mire... Porque ya no he visto los comentarios ya ahorita. Pero... Mire en los comentarios donde me están pidiendo... Que comparta la marca del labial... Que usé. Bueno, pues este... Es este que dice... Ese es el que... Y es de Maybelline. La marca de Maybelline. Pero así dice. Veinticuatro color... Y este... Yo compré esos tres tonos... Y están... Hay diferentes tonos... Este... Y nomás para que lleguen... Y miren ustedes cual les gustan... Y este... Pero es a mí me encantaron estos... Este por ejemplo... Es en el tono... Es el número doscientos... El que traía en el video es este... Que es el tono... Cien quince... Cero quince, perdón... Cero quince. Y este es el tono ciento quince. Entonces este... Les digo si está bien... Pero si es que querían saberlo... Que se los comparto otra vez... Y este... Este está suave... Les digo porque se queda... Ya miraron... Yo fui a desayunar y... Y salí... Y como si nada... Y fue lo que me encantó... Dije... Ay que padre... Ahora... También una... Una persona... Una de ustedes me... Me pide que... Que cual este... Que que uso... Para las ojeras... Bueno... Mis ojeras... Yo creo que me van a acompañar... Hasta que yo me muera... Así que no... Yo no... Yo no uso nada para las ojeras... Yo lo único que uso en mi día a día... Cuando yo me... Supuestamente... Entre comillas... Me maquillo... Pues yo nomás... Lo único que uso... Son esas tres cosas... Esto es lo que uso... Que es... Que es el rímel... Mi labial... Y el lápiz para los ojos... Es todo lo que yo uso... No uso nada más... Este... Si tengo maquillaje... Como no tienen ni idea... Y peor sin usarlo... Lo que pasa... Que yo estuve un buen tiempo... Yo creo que por un... Por un año... O más de un año... A... Recibiendo... Esas bolsitas que mandan cada mes... No me acuerdo como se llama ya... Porque ya tengo el resto que la... La quité... Ufff... Pero que cobran este... Diez dólares por mes... Y en cada bolsita me llegaba cosas... Y así... Y tengo varias cajas ahí en mi cuarto... Llenas de maquillaje... Pero les digo... No lo uso... No lo uso... Yo nomás lo único que uso... Son esas tres cosas... Es todo lo que yo uso cuando... Supuestamente yo me maquillo... Eso es todo lo que uso... Así que... Esto es lo único que yo uso... Yo no uso más maquillaje... Así que no les sé decir ya nada más... Uso lo que es el labial... Lo que es el máscara... Y el lápiz... Es todo lo que yo uso... Yo no uso nada más... Así que no les sabría decir... Que... Cuál es bueno para las ojeras... Ni nada... Porque la verdad no lo sé... Yo no tengo eso... Y esos son los que les digo que yo compré... Ahí es de Maybelline... No hay planes para hoy... Fuera de que quiero ir a probar la cebolla... A... Frita... No sé como sea... Es todo mis planes para hoy... Y bueno... También me están comentando... Muchos de ustedes... Que mis sillones... Que están muy pegados... No están pegados... Están despegados de allí... Esa es una... La otra... Es que yo aquí... Le voy a mandar a arreglar... Ya lo estaba comentando con... La persona que me va a ayudar a hacer esto... Él dice... Que se le puede poner... Un cristal... Lo que es a lo largo de la estufa... Es eso... O ponerle un... Este... Como cualquier estufa que tiene aquí el tito... Como un respaldo aquí... Entonces no... No quiero yo hacer respaldo... Yo mejor prefiero... Mejor el cristal aquí... Entonces es lo que se va a hacer... Ponerle un cristal... Que va a ir agrado de aquí arriba... Va a caer aquí... Entonces es lo que voy a hacer... Pero yo a mi sala... La voy a dejar como está... Porque a mi me gusta así... Yo no quiero moverla para acá... Porque... De tener una sala... Que yo puedo tenerla amplia... Voy a hacerla chiquita... Y no... Como que no... Yo quiero tenerla aquí... La voy a dejar... Este... Por varias razones... Bueno... Y disculpen ahí... Todavía no recojo el lugar ahí... En eso estaba... Nada más que me puse a desayunar primero... Pero este... Si yo muevo todo eso para acá... Les digo... Me va a hacer mi sala muy chiquita... Y no... Yo eso fue lo que me gustó... En la sala amplia... Por varias razones... Bueno... La primera... A Jordi le gusta bailar... Como ustedes saben... Todos los días... Entonces... Él se viene a bailar aquí... Tiene un lugar libre para eso... A mí me gusta bailar... Todos los días en las mañanas... Como parte de mi ejercicio... Entonces... Me queda libre también... Entonces... Mi sala está ahí... Tranquila... Y yo haría todo aquí... Jordi... Igual también... Yo estoy pensando... Yo pienso mucho... Como... No nomás en el momento... Sino... Después... Vamos a decir que... Primeramente... Yo y mis hijas vengan... Bueno... Tienen sus niñas... O... Que tal que vengan... En el tiempo de... Invierno... Que esté lloviendo afuera... O frío... No sé... Entonces... Los niños pueden estar aquí... Jugando tranquilos... Incluso... Incluso... A mi familia... A... Nos gusta jugar... A lotería... El lugar... Se me hace perfecto... Allí para sentarnos a jugar... Y la sala está libre... La gente puede estar... A sentarnos a la televisión... O lo que sea... Y aquí... Este... Libre... La otra... Que también me gustó... A la hora de... Que se ocupara... Que yo hiciera una comida aquí adentro... Para poder decir un cumpleaños... De Jordi... De Alexis... El mío... ¿Por qué no? Que yo quiera festejarlo... Bueno... Ya tengo el comedor aquí... Tengo... Mi barrita está aquí... Y ahora me metería una mesa... La pondría yo la mesa allí... Y ahí pondría más... Este... Para... Para más personas... Entonces no... Ese lugar la quiero dejar libre... Así como está... Así me gusta... Yo no quiero estar enfrente de la chimenea... En esa... Nunca ha sido mi idea... Siempre quise tener una chimenea... Pero no pasar enfrente de ella... Entonces no... Yo quiero así como está... La otra... También me sugirieron... Que por qué no quitaba yo... Las dos sillas de allí... Del comedor... Y ponerlas acá... Creo... Así entendí... Ponerlas acá... Y esos banquitos... Ponerlos allá... Porque esa no es barra para banquitos... No lo es... Entonces ahí no van los banquitos... Los banquitos van aquí... Aquí sí van... Porque está esto... Para hacia afuera... Y se meten para adentro... Aquí sí... Ahora... Las sillas de mi comedor... Yo no encargué sillas extras... Esas sillas ya venían incluidas con mi comedor... Simplemente cuando me enviaron mi comedor... Olvidaron enviar... Dos sillas... No... Me mandaron cuatro... No me mandaron las dos que faltaron... Fue error de ellos que... Yo mi comedor son de siete piezas... El que yo encargué... Entonces... Esas sillas no sobran ahí... No las encargué yo extras... Van incluidas con el comedor... Nada más les digo... No me las enviaron... Fue un error de ellos que no enviaron las seis sillas... Sino nada más cuatro... Entonces... No se van a estar pensando que yo ordené extras... No, no, no... Esas de ahí van incluidas... No, así se olvidaron... Entonces... Y esos banquitos... Ahí se van a quedar... Porque así me gusta a mí... Y acá no... Eso lo voy a dejar... Porque eso no es barra... No es una barra para comer... Yo para mí fuera barra... Si esto... Estuviera un poquito más para afuera... De forma de que la prenda está sentada... Y que da gusto... Aquí no... La prenda está sentada aquí... Van a estar con los pies abiertos... ¿Por qué? Porque... Está... Eso está al parejo... No está para afuera... Entonces no, no es barra... La otra... Está la estufa ahí... Es para uno cocinar y todo eso... Y a la vez estar uno aquí... Platicando lo que sea... Entonces pues no es... Entonces yo... Este... Yo les agradezco en verdad sus consejos... Todo y que padre... Me gusta que me los den... Pero en este caso... Voy a dejar como está... Tanto el comedor con sus seis sillas... Tanto la barrita con sus cuatro banquitos allí... Y mi sofá... Lo voy a dejar ahí... Porque ahí me gusta... Ahora... Intenté moverlo para aquel lado... Pésimo... No se ve nada bien... Así es la única manera... Y así lo voy a dejar... Entonces este... Me gusta así... Les digo... Me gustó así... Y mi comedor... Como les digo... No, no fueron piezas extras... Yo no encargué... Dos sillas... Aparte del comedor... No... Venía ya incluido... Nada más el problema fue de que... Ellos cometieron el error... Y de que no los mandaron... Pero ya les digo... Pero este... Sí, este... Estos son mis... Son mis planes... De que... Yo quiero a... Luego para... Les digo... Para invitar a mi familia... Y bueno... Mi familia... Este... Yo quiero que sientan a gusto aquí... Sientan libre... Sientan a gusto... De... Espacio... Entonces... Yo me gusta mi casa así como está... Libre... Y al rato... Bueno... Vienen mis hijas también... Vienen... Viene mi lili... Con sus niños... Y eso... Y los niños son muy... Ellos corren plepa... O te ocupan espacio... Entonces... Así me gusta que esté... Y luego... Aparte... Como ahora que... Estamos mirando... Digamos en familia... Todos que vengan mis hijas... Estamos mirando en familia... O una película o algo... Me gusta porque los grandes... Estaríamos sentados ahí... Platicando a gusto... Y los niños aquí todos sentaditos... Y ya hay lugar para todo... De otra manera... Si yo pongo todo para acá... No me va a quedar lugar para todo eso... Entonces no... Yo voy a dejarlo así... Y este... Y la televisión... También me comentaron... Que arriba en la chimenea... Eso nunca me ha gustado a mí... Nunca... 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 Tengo mi mueble ya para mi televisión... Y ya se va a quedar ahí... La chimenea es otra cosa... Entonces no... Yo no quiero... Juntar una cosa con la otra... Pero igual como les digo... Yo les agradezco muchos comentarios... Sus sugerencias... Porque si sirven... Les voy a decir que sí... Porque hay veces... Oh... Sí es cierto... Oh... A esto... Pero en este caso... Sí... Y ya quisieran... Que cuando yo iba... Cuando yo vine a ver la casa... Que me la mostraron... El mismo señor que me mostró la casa... Que fue el que me ayudó a comprarla... O sea... El de Bienes y Raíces... Él me dijo... Mira Lucy... Esto aquí... Aquí va tu sala... Y aquí... Y ella se agarró... Pero yo luego me quedé pensando... Le dije... Ah... No... Cuando yo... Si yo agarro esa casa... Yo lo voy a arreglar así... Y así ya está... O sea... Yo cuando yo miré... Yo me imaginé... Todo así como está... Así yo la... En mi mente... Y yo la... La amueble... Entonces... Yo me quiero quedar así... Aparte... Que yo soy de las personas... Que me encanta la claridad... Me encanta estar mirando para afuera... Entonces... El simplemente estar yo sentada aquí... Yo estoy mirando así... Bien a gusto para afuera... Y a la vez... Estarme en la televisión... Pues a mí me gusta eso... Estar... Ver para afuera... Sentirme que no estoy aquí sola... O sea... Ver la gente acá... Incluso cuando mis hijos salgan para afuera... También igual... Este... Estoy mirando que hay mucha florecita blanca... Acá tirada abajo... Como si miran... Pero qué raro... De allá... De allá de... Yo pensé que anoche oí... Y tengo mucho aire... El árbol está enfrente... Y yo creo que se trajo para arriba... Todas las hojitas... Está raro... Pero bueno... Pero no... Si ya les digo... Este... No... Yo me gusta esto así... No me gusta... No sé... Un lugar cerrado... Por ejemplo... Ahora que se hubiera yo aquí... No voy a ver para afuera... No nada... Va a estar aquí como cerrada... Y a mí eso no me gusta... A mí no me gusta... Por eso estaba muy a gusto en el apartamento... Porque igual... También en la sala... Si recuerdan... En la sala... También yo tenía los muebles... Estaba uno... Por ejemplo aquí... Y el otro aquí... Y la ventana... La puerta... Estaba aquí... Entonces yo estaba siempre mirando para afuera... Y a mí eso me gusta... Ellos no me gusta sentíme encerrada... Pero les digo... Tomo... Se les agradece... En verdad... Bastante... Bastante... Y bueno... Yo creo... Bueno... El resto les muestro... No les he mostrado bien... Mis muebles como son... Traen cosas extras... Y no les he mostrado... Pero a ti... Yo les muestro... Ya que recoja ahí... Y... ¿Está grabándolo? Sí... Ya, at a catch-free when I'm yawning. Uh-huh. You're funny. Uh, when I was... Uh, 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 uh... Uh, tardes. There you go. That's the word. I was going to say something else in the way. Jordi, ¿qué estás haciendo, hijo? ¡Ay, pues! Hey, mamá. ¿The car's out there anymore? Sí, ahí está todavía. ¿No? ¿Y eso fue? No. Oh, entonces acaban de ir. ¿Está avisado todavía? Jordi, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, explícale. Enséñales. It's just the... Enséñales, ¿qué es eso? It's just that. It's right there, mamá. Son roles de canela. Oh, roles, ok. Miren. El niño anda muy antojado y se puso a hacerlos, así que ahí está. ¿Me vas a dar uno o no? No. ¿Por qué? You didn't help me out with this. ¿Entonces con la comida te voy a dar? ¿Tú no me ayudas? Oh, I was just playing you to get some. Che, Jordi. ¿Cómo ven este niño? Ahora que se la pintó de cocinero. ¿No quiere compartir? No, pues qué bien. I want to try the cinnamon. ¿Eh? Mom, cinnamon challenge. Eat this. I was fine. No, no, no. ¿Verdad? Yeah. Oh. ¿Cuánto tiempo te falta? Four more. I'm going to stop at 14, so it's two more minutes. No. No. Así que aquí andamos. Este. Estoy esperando los roles de canela, a ver si me dan uno. No. ¿Verdad, Jordi? No. Ya. Es como el que no escucha. Ni bueno, pues. Estaba. Quiero ir editando lo que voy grabando. Para. Para ver si les puedo poner el video ahora. Y si no. Mil disculpas. No voy a poderles poner video hoy. Y es que iba con dos videos adelantados. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan que les dije? Mom, what's that mean? Oh. Allá dentro del cajón, hijo. Allá dentro del cajón. Allá dentro del cajón. Búscale ahí. Oh. Because I'm going to burn my hands just for the cinnamon. They're both the same hands. Say. Say. No se preocupe, hijo. The head is the whole point. Te sirven como quiera. This side is going to be burned. No, no. No, no. But this side is like the safest part. Then you can just do it, didn't they? Yes. 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 Just like your daddy. Think. Y sed, no. That's the final step. Maybe deserve it. Oh, okay. Put them on line. If you feel like it, too. If I feel like it, too. No te llores. No, pues bueno. ¿Debería esperar un poco? ¿Puedes esperar un poco? ¿Puedes esperar? Y bueno este... ¿Se van a quemar su plata mejor? No, no. No, no creo. No te crees, no creo. No te preocupes, por favor. Ya, me voy a quemar. Te quemas. Ay, ese ya le me hace reír. ¿Saben que la mañana? Les, este, caliente el arroz con leche. Y Alex no quiso comer, ¿y verdad que no dijo? No quiso y no quiso. Él es que si no hay carne, él no come. Nomás no quiso arroz con leche, como ven. Ese es mi gordo, ese es mi gordo. Ese es mi gordo. Y este... No quiso comer. No quiso comer el platito, ¿eh? Es de plástico. Ya sé. Pues retíralo, se va a quemar. Oh, ¿esto? Si no quiso comer, ¿no? No quiso comer. No quiso comer. No quiso comer. oh bien rico 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 la verdad rico rico no les pusiste aceite abajo? no les pusiste aceite spray? por eso no les pene y me he told me i'm probably starting cooking oh ok or baking i should say mom here's your part if you want it no thank you oh that's your part that's what you're eating i'm eating the rest deberías ser inspirado por mí. No, yo estoy bien con mi peso ya, Jordi, gracias a Dios. Ya estoy bien, no me haces cuidarlo ahorita ya. Me siento muy bien. Yo creo que voy a dormir un ratito. Voy a dormir un ratito, tengo sueñito. Unos cinco, diez minutos que duerma y ya con eso quede a gusto. Hola, hola, que andamos. Les cuento que van a ser las siete. Pero vamos de salida que Jordi, bueno, yo me puse a platicar un rato. Este, ya van a ser las siete. Y bueno, yo me puse a platicar y platicar y bueno, llegaron la plática y ya ven que ya. Estaba platicando por texto con una persona. Y bueno, pues, se me hizo tarde. Y quería ir, les había comentado que quería ir a Outback. Porque tenía ganas de probar la cebolla que venden ahí. Que es una cebolla como guisada, o no, no guisada, como frita, algo así. Y bueno, les comento que no fui siempre allá. Este, me dio flojera salir porque está fresco fuera. Hoy amaneció fresco el día, así que no, último no salí. Y luego acá también este niño que no quiso ir. Así que no, bueno, no salimos a última hora. Y estuvo bien porque como que no tiene muchas ganas. Eso de que abran hasta las cuatro de la tarde, ay no, qué flojera. Yo me hubiera gustado que hubiera este... Pues que abriera más temprano. Pero no, abría muy tarde. ¿Ale, ya para estudiarle, amigo? Ah, ok. Y este, pues no, la cosa que no... No, no salimos. Y bueno, pues, ponte tu chamarra, mi amor. Ponte tu chamarra. Y bueno, pues, este... Ahí quiere comprarle un pantalón, ocupa para mañana, para su... Lo que va a hacer allá en la escuela, ocupa un pantalón negro. Así que ahí quiere buscarlo a la guama, yo creo. Yo creo que ahí sí vamos a encontrar un negro que sea de mezclilla. Nada más, que sea negro. Ponte tu chamarra, mi vida. Que afuera está frío. Así que vamos a ir este... A la tienda. Y también ahora, por eso no se ha grabado mucho. Pero poquito que sea, pero como quiera. Para ponerles el video mañana. Porque bueno, hoy lunes no les subí nada. Porque, pues, no grabé nada ayer. Pero como quiera, ya hoy les grabé poquito. Creo yo que poquito. Última sale un video muy largo, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Y este, ya para mañana subirles video. Entonces ya, este... Ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, ya les digo, este... No le hemos pasado aquí tranquilos, flojereando. No más aquí. Yo me la pasé de morras aquí en el sofá. Miraron televisión. Ya este... Ya luego texteando, platicando aquí que ya. Y lo cual me da mucho gusto tener con quien platicar. Porque bueno, a mí me encanta tener personas con quien platicar por texto. Por texto me gusta platicar a mí más. Así que este... Por teléfono, no. Porque el teléfono, siento yo como que hablar por teléfono. Quita más el tiempo. Y por texto, no. Porque por texto, pues, no haciendo cualquier cosa y estar platicando. Y no sé. A mí me distrae mucho tener con quien platicar. Y bueno, yo me senté muy a gusto platicando. Así que pues... Y bueno, déjenme ir porque ya el tiempo se nos va encima. Y no sé. Creo que cierran a las 10 la guama. Así que... Está aquí cerquitas como quiera. Pero igual, era... Es hora que yo no me gusta salir. Y luego... Bueno, mi Alecito quiere que le quiera comer algo. Pero él no quiere nada de lo que yo tengo aquí. No quiere ni papas con huevito. No, no. Él no. Él quiere algo con carne. Así que te voy a ver en la tienda. A ver qué le compro. A lo mejor este... ¿Saben qué le gusta mucho? Voy a ver si me encuentro ahorita. A él le gusta mucho el pollo recisado. Y bueno, y a mí me encanta. Porque... Me agarré una salsa. O sea, vamos a ver si la han probado. Yo no la había probado. Pero la mire en la tienda. ¿Sabe qué día? Díjame, me la voy a llevar a ver qué. Mami, mi cello está tan mal. ¿Por qué? Porque yo no tenía suficiente rosin. Desde que yo no estaba ahí por un año y medio. Y nadie estaba usando mi cello. Y ellos tenían los cellos en la vuelta. Mira. ¿Dónde estaba el patrón? No. Bueno, porque yo no tenía nada rosin. Eso no suena bien. Y ahora, cuando estaba practicando, yo pensaba que eso no suena bien. Y la performance comenzó. Así que yo empecé a poner más rosin. Y eso suena mejor que antes. No sé cómo sea eso. Así que no te entiendo, hijo. Pero, ok. Está bien. Miren esta. ¿Sabes dónde está el patrón? Sí. Sí. Y la rosin, creo que la ponías en el patrón. ¿Esa es la salsa que les digo? Oh, Dios mío. Delicioso. Yo la miraba y la miraba. Y dije, ah, no. No se mira buena. Pero tanto la empecé como que me decía, mira, aquí estoy, aquí estoy. Siempre la miraba. Y ya sabes cómo se la atiende el hija de Jordi. Ah, voy a llevarme esta. Eso sí. No sé si voy a tener para abrirla, ¿verdad, hijo? Sí. Está bien dura. Sí. Ni nombre. Bien rica. Así que si ya la probaron, van a decirme. Me van a la razón. Me van a la razón de que está buena. Y si no la han probado, pruébenla. O sea, yo la compré en la Walmart. Eso. Y este... Pues la cosa que... Ahí la agarramos. Y dije, vamos a ver, a ver qué. No, hombre. Está deliciosa. Y ya hay otras ahí, pero no quiero traer tantas, porque luego voy a tener guardadas aquí. Pero bueno. Quítate, sí. Yo pienso que al momento tengo más. Para tenerlas guardadas. Porque, oh, Dios mío. Están deliciosas. Cuando hagan esos taquitos. Oh, Dios mío. Voy a ver si alcanzo a agarrar un pollo rostizado para darle al éxito. Y hacer unos taquitos para mostrarles. Oh, Dios mío. Ricos, ricos, ricos. Ricos. Yo no sé. Yo siempre he dicho. Yo no soy buena para la cocina. Yo a mí la cocina... Yo pienso que yo duré años de... A huevos ahora en la cocina, porque siempre se le comiera a mi ex. Y era... Todo el tiempo estaba trabajando y pensando, ay, ¿qué voy a hacer de comer cuando llegue? Yo empezaba desde el... Yo estaba yo en el trabajo, pensar que iba rapa de comer, porque ya era como que no, no, no. Y yo creo que ya tanto y tanto, como que ya no, no me gusta. Bueno. Y bueno, yo estoy... Yo miro los videos de este... Armando en su cocina, y es cierto lo que dice él. La cocina es con amor, no por obligación. Y como yo no le tengo amor a la cocina, bueno, así que... Por obligación, menos. O sea, yo no voy a entrarle. Pero igual... Sí, o sea, de vez en cuando, Ustedes saben, de vez en cuando, yo sí meto la cocina aquí y allá. Pero que diga yo, ay, amo la cocina. No. No, y no, y no. Pero bueno, este... Aunque ya quisieran que vieran las recetas de ese, del chiquillo. Oh, Dios mío. Por eso me encanta verlo. Así las recetas son muy fáciles, pero... Pues igual, la cocina no me gusta a mí. Eso es lo malo. A mí no me gusta la cocina. Yo, por eso, cuando me case, yo creo que voy a tener que casarme con un rico. Y si no, mejor no me caso, porque... No, no, y no. Le digo, sí, cocine, me gusta cocinar, pero... Así que diga yo, por obligación, de que todo el tiempo tengo que estar ahí, y la mañana, y la mañana, y la tarde... No. No va conmigo. Y esos tiempos ya, patearon atrás, ya no. Pero bueno, este... Nos vemos al ratito, pues. ... Entre tus manos. Sabiduría. 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 Te pido, Señor. Te pido, Señor. Te pido, Señor. Para no fallarte. Oh, mi gran Dios. Posiduría. Tu manos en pie. Quem puede ir a que childila como ella. Tu manos en pie? En 한다. Nobs. Noивает. Sientialito. El cabello yabal imageryado. Tampoco. Señor, aquí estoy, para decirte, si mi Redentor, Señor, aquí estoy. Hoy, tú sabes que soy pecador, pero es mi deseo seguir tus pasos por mi vida, entre tus manos, sabiduría, te pido, Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I was done yawning that it came out. It's like the poop and the pee thing. Where is the poop? These are... Look, these are the ones I grabbed. They are at $6.94. These are... These are the ones that take care of the day. Okay, children. Let's take your clothes. Let's take your clothes. Come here. I'm going to record it. I'm a big boy. Let's look at a shirt for Jordy. Here in the water. Here there, my son. Look. I don't know what's your size, son. Look. I don't remember the size. Look. The numbers are like size, not how it's size. Look there, my son. If not, look. You won't see the size. I'm going to watch side. How many homes are 14? Okay. I'm looking for 14. I'm looking for 14. They're white, sure. They're white. They're white, they're white. There's orange. There's nothing to choose here, eh? Look here, there's white kids. But they're... Let's see what happens. That's not a couple of teens. These are white kids. They're white kids, they're white. Los colores. ¿Los funcionan también? ¿Los funcionan también? Los funcionan también, pero no sé. Voy a ir al principio. Y voy a ver cuál me gusta. Al otro lado dijo la mejor. Sí, sí, sí. Aquí hay el pollo para Alexis. Ah! Eso se ve como... ...crayon blanco. Y todavía hay spots blanco. Sí. No hay más? No. Entonces... Ven, Lesslie. Espérate, mi amor. Espérate, hijo. Hace para acá. Está muy chiquito ese, hijo. Mira. Ya está cortito, hijo. Mira. Es que a lo mejor es 16, pero de niño es chiquito. Qué sé yo. Ven, Lesslie. Ven, Lesslie. Ven, Lesslie. Allá. Y ahora, Jordi, si no hay, tráete la cartilla de mi vida. Ok. Los que están listo! Aquí va a ver. Sí, hijo. Ahí está. Sí, hijo. Es bueno. No. No, 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 no. Si, yo. Si, yo. Más zapatos, me dañ Him. a la gente va a atorar ahí se quedan para dentro que media es? 16 a lo mejor sigo estoy confundido, 16 o 16 si ya creciste no manches no 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 ese señor 16 es un este es un este es un este es un un es he eso es hay un tan no 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 qué ma Lidia es? 16 ¡Sí! No quiero que te quede, Jordi ¡Ven, MDrive! ¡Véronte a mí la ropa, corre! ¿They van a venir conmigo? ¡No! ¿Quién quiero que me metas contigo o qué? ¡Sure! ¡No te vayas, mire! ¡No, aquí vamos a andar! ¡No, Alexis! ¡Ven! ¡Alex! No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. It's clearance, Mom. Hey, Mom, look his own clearance. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¡Ales! Sorry. He's a ninja, mamá. ¿Dónde está para ir para el baño? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? ¿Dónde está Alex? He's standing like a statue, boy. He's like, hey, bubba, bubba, bubba. ¡Alevia! ¡Alevia! Don't you? No, no. No, no. Yo no lo quise. Yo no lo quise, hermano. Pero tú tienes la culpa. Es que tú te advino te vas a burlar. Hoy no, no yo no lo quien me quiera. Hoy si fueron. ¿Cómo la ha sido? Gracias por estar con nosotros, somos 92.1, amor. Gracias por estar con nosotros. 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 Gracias. 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 Issein en 버te. No, ya no. Ya? No! ¡En suficiente! ¡Pero no, sí! No, voy a tener un peito primero. Después de lo bueno, viene lo otro Hay que... Hay que lavar trases sin ni modo no se que porque saben que a mi no me gusta dejar tu hostiadero aquí bueno pues ahora si vamos a prepararnos para dormir ya que ya este ya ya terminé ya está mi cocina limpia ya todo limpio y bueno y mi gordo se acaba de salir de bañar y mírenlo a ver mi amor enseñales hola es un gatito si mi amor un gatito su nariz mi amor a ver a ver su nariz si tengo mi amor toma si toma ok ya mi gordo se acaba de salirse de bañar se acaba de salirse de bañar se acaba de salir de bañar el ya para para ya para acomodarlos para dormirse que que es que se duerman que se duerman que se duerman ya ya la como quiera me he hecho una sistecita, vete a las cobijas mi amor, ya para darme si, pues como quiera yo me he hecho mi sistecita y listo, pero ellos no, ellos tienen que irse a la escuela y pues ya ahí ya, ahí ya se jodieron ellos, porque pues ya si les da sueño ya, ni modo, no pueden hacer, oh, y también les iba a platicar, verdad, no es que no les enseñe, miren, les iba a platicar de mis muebles, miren, este mueble, es el mentazo lab seat, y estos, espérate mi amor, espérame, y este, bueno, este tiene aquí para los vasos, tiene aquí esto, se abre, aquí para lo que quiera uno, y luego aquí en el, en el respaldo, esos son el, para los brazos, también se abre, y también tiene, para, para ponerle algo, está muy oscuro, no se ve, al amor, otro día con, ya conclaré, les digo, en cada lado tiene lo mismo, miren, se abre, y ahí tiene para poner este, lo que uno quiera, aquí me sirve para algo, y bueno, ese también lo tiene, miren, uno acá a cada lado también, y aparte, más que no quieren que mire a Alex, porque si mira, aparte, esta parte que está aquí, bueno, aquí se le jala, y es un reclinador, miren, cuando quiero descansar sus pies, más que no quiero que mire a este niño, porque si mira, no me la voy a acabar, andalo, saqui, saqui, ese también, también se hace, se reinclina, también es un reclinador, y esos dos también son reclinadores, entonces, y bueno, esos, es el juego de sofás, estos, yo a mí me salieron como en mil trescientos, el set, que mi amor, uy pobrecito, como en mil trescientos, me salió el set, pero, pues le digo, a mí me gustaron, porque si esos dos, pues no se reclinan, ahí tiene el espacio adentro, tiene aquí, y tiene aquí otro espacio, igual esos también, se reclinan los dos, los, el del medio, yo creo que no, pero los de la orilla, si se, son reclinadores, y luego también ahí, bueno, tiene también espacio para cosas, y igual ahí también, y el del medio, yo creo que no se hace para adelante, yo creo que ese no, nada más, no, ese no, nada más los de la orilla, entonces son cuatro reclinadores, y bueno, y es lo que tenía desde la mañana, he dicho que les iba a mostrar, bueno, y mi gordo ya trajo todo su chinchero aquí, para dormir, ¿verdad amigo? Sí, ok, pues, eso les digo, y a mí si me hacen, si me hacen suaves, y a mí por eso me gustaron, porque se me hicieron como muy, muy cómodos, muy, no sé, se me gustaron, por la parte, porque ves, bueno, yo no trabajo, mi trabajo es aquí, con Alexis, cuidarlo a él, atenderlo a él, pero, espérame amor, pero igual, este, pues uno se cansa de todas maneras, no es necesario, hay que, ya tomo ya mucho tiempo, ya trabajé en el campo, ya trabajé aquí y allá, así que ya, ahora estamos aquí, pero este, bueno, de todas maneras, yo pienso que aquí paso a retirarme ya, quiero darles gracias a todos ustedes que me comentan día a día, que miran mis videos, que me apoyan con esas vistas, a esas personas que llegaron nuevas, igual, también muchísimas gracias por apoyarnos, por suscribirse a nuestro canal, y bueno, si eres por primera vez que estás aquí mirando este video, no te has inscrito, te invitamos a que te suscribas, a nuestro canal, y bueno, pues muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a todos ustedes, que me los colme de bendiciones, y primeramente, mis padres, nos estamos mirando hasta la próxima, así que se me cuidan, y que pasen buenas noches, bye.